La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, nos unimos a la celebración de la Iglesia Universal de Santa Clara Virgen. Agradecemos a Dios, la vida religiosa contemplativa y ponemos en manos del Señor todas y cada una de nuestras intenciones, de nuestras necesidades. Vamos a pedir y a poner en manos del Señor las intenciones de todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad, a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y en YouTube. En acción de gracias por el segundo aniversario del programa Subele Volumen a tu Fe. Pedimos de manera muy especial por la salud de Monseñor Mario Moronta, nuestro pastor. Por la salud del presbítero Jonathan Pacheco y todos los sacerdotes enfermos. Por Maricelo Bando, por Luis Martínez. Y también pedimos por el eterno descanso de todos y cada uno de nuestros familiares difuntos. Padre Stephen Henry, por Carmen Cecilia Méndez de Álvarez, en su noveno día de novena. Por Morela Meneses de Rincón, José Alexander Celis, Teresa de Jesús Zambrano de Ramírez, Eli Rincón Rincón. Félix Gutiérrez, María Soledad Cárdenas, Blanca Calcedo, Xiomara Quevedo, Aide Quevedo, Justina Quevedo, Roberto Quevedo, Luis Quevedo, Tubalcaín Leal y Alfonso Fámer. Vamos a poner en manos del Señor a todos los que nos escuchan y que también se comunican a través de nuestra extracción de Radio Natividad y piden por sus necesidades, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo, por el eterno descanso de todos y cada uno de nuestros difuntos y de manera especial a los que hemos encomendado. Vamos a reconocer nuestras faltas, identificamos nuestro pecado y nos reconciliamos con Dios. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, que es rico en misericordia y amor, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios misericordioso que inspiraste a Santa Clara un ardiente amor por la pobreza evangélica, con senos por su intercesión, seguir a Cristo, pobre y humilde, para que podamos contemplarte después del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios. Y prosiguió. En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar por el Jordán delante de ustedes y, en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra, toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericot. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar que huyes? Y a ti, Jordán, ¿qué te echas para atrás? Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, y a ustedes, colinas, que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, y lléname, y lléname, lléname, de tu presencia, lléname, 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 de tu poder, lléname, 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 de tu verdad. Y lléname, 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 de tu presencia, lléname, 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 de tu poder, lléname, 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 De tu verdad, Espíritu de Dios. El Señor está con ustedes. De la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Señor Jesucristo según San Mateo. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debían muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar aquella deuda. El servidor arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel hombre, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo tomó por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. Entonces aquel compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo la tuve contigo. Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor querido. Queridos hermanos, la palabra de Dios encarnada en la persona de Jesús no tiene otra razón de ser que iluminar la vida de los seres humanos. Así como Jesús en un encuentro íntimo y profundo con Dios le descubre de una forma extraordinariamente diferente pero esa forma con la que se encuentra de ese Dios le hace también vivir un modo de ser humano totalmente distinto al modo con que Jesús se encontraba en ese momento y en esa época tiene que iluminar también nuestra vida para vivir la vida de un modo diferente no porque tengamos que hacer algo extraordinario a lo que los seres humanos han hecho no porque podamos hacer algo extraordinario que nadie haya vivido sino porque estamos llamados a vivir la vida lo más humanamente posible. Jesús con su vida nos recuerda a nosotros algo tan fundamental, tan sencillo y tan básico que hemos olvidado es ser seres humanos. ser un ser humano no es ser hombre y mujer, no es estar vivo, no, no, ser humano es vivir nuestra humanidad vivir inteligentemente, vivir con la capacidad de compadecernos y solidarizarnos que solo lo tenemos los seres humanos porque los animales viven apegados a los instintos reaccionan instintivamente, si, se sienten amenazados y reaccionan violentamente nosotros no somos esos animales o esos restos de seres vivos sino que somos personas me encanta como descubrimos en los distintos momentos de la vida de Jesús como en el templo en aquel momento y en uno de los momentos de Jesús en el templo pone a un paralítico, al de una mano entumecida en el centro de la sinagoga es decir, el lugar de culto a Dios, el lugar que tenemos elegido para relacionarnos con Dios Jesús pone en el centro a la persona humana quiere decir que Jesús lo pone porque Dios lo tiene como prioridad, es el ser humano su máxima expresión, su máxima creación entonces el ser humano, la centralidad también para que nosotros aprendamos a tenernos a nosotros mismos como prioridad la prioridad no pueden ser los bienes la prioridad no pueden ser nuestros intereses egoístas sino el ser humano, es decir, mientras que yo siga reconociendo al otro como mi hermano tengo la oportunidad de seguir relacionándome mientras que yo tenga la oportunidad de reconocer al otro como mi hermano tengo la oportunidad de seguir amando y de permitirme también ser amado entonces, ese mismo acontecimiento lo descubrimos de distintas formas cuando se encuentra con aquella mujer samaritana sentada a la orilla de un pozo hay muchos elementos culturales que le impide a él como judío relacionarse sin embargo entabla una relación, una conversación, un encuentro cercano cuando se encuentra con aquella mujer prostituta que es rechazada por todo el mundo él es capaz de dialogar, es capaz de abordarla, es capaz de mirarla con ojos de misericordia cuando se encuentra con aquel hombre excluido, cansado de ser excluido por la lepra por causa de la lepra ser excluido por mucha gente, incluso por su familia y por seres queridos es capaz de tocarlo, es capaz de acogerlo, es capaz de abrazarlo entonces, tenemos que poner la mirada en esos acontecimientos qué es lo definitivo para Dios, cuál es la prioridad para Jesús y cuál está siendo nuestra prioridad, por eso le preguntan de una manera sarcástica considerando que lo saben todos, los defensores de las instituciones los defensores de la religión, los defensores de las tradiciones cuántas veces hay que perdonar y como si estuviesen haciendo algo extraordinario o como si estuviésemos haciendo algo sumamente extraordinario acaso hay que perdonar siete veces hay un límite para el perdón entonces, por eso he introducido esta reflexión si lo definitivo es la persona humana, el otro si el otro es prioridad para mí como hermano no son cuantas veces, sino que cuantas veces sea necesario restablecer la relación es necesario perdonar si el otro es la prioridad porque es mi hermano cuantas veces cometamos errores y necesitemos restablecer la relación pues debemos perdonarnos cuantas veces nos ofendemos cuantas veces cometemos errores tantas veces debemos perdonarnos esa es la lógica entonces nosotros ponemos una reflexión en torno a un Dios que es poderoso a un Dios que nos va a castigar si nos portamos mal si no llenamos las expectativas si no nos si no actuamos según unos esquemas está poniendo el punto de quiebre en la relación aquel señor puso su prioridad en aquel servidor como persona y le perdonó la deuda para mí eres importante no vales por lo que produces para mí o por lo que me debes vales porque eres persona y porque te amo y porque te amo le perdono pero aquel hombre en vez de aprender la lección que ha sido perdonado por amor y porque es importante por lo que es no aprende la lección y va y hace todo lo contrario le cobra aquel otro amigo que le debe y la frustración la centralidad del mensaje no está puesta en la actitud de aquel señor sino en la incapacidad de no ver cuál es la idea fundamental del mensaje la idea fundamental del mensaje no es cobrar venganza ni cobrar hasta la última moneda ni molestarnos ni hacer todo lo contrario ni aprovecharnos la idea fundamental es he sido perdonado porque valgo como persona para Dios y es suficiente debo perdonar por las mismas razones pero cuáles son los niveles de frustración nuestra que nos medimos desde la productividad cuánto me generas cuánto produces para mí cuánto vales y de hecho nuestras relaciones están medidas desde allí si me aportas algo y si me beneficio tiene sentido que seamos amigos y que tengamos una relación si no tengo nada en qué beneficiarme no vale la pena restablecer la relación entonces como Jesús nos cambia el lugar de la escala de valores no es lo valioso por lo que puedes dar o por lo que tienes sino porque eres persona y eres hijo de Dios y eso y es allí donde debemos poner nuestra mirada aprender a amar como Dios nos enseña a través de Jesús aprender a construir las relaciones desde nosotros como personas y lo que podemos disfrutar siendo amigos y manteniendo un vínculo no por lo que podemos ofrecer o por lo que podemos dar pidamos al Señor que nos conceda esa gracia de cambiar de mentalidad para poder reconocernos como verdaderos hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo lo ponemos todo en el altar del Señor y en sus manos y en sus manos queremos darte algo más entregamos nuestro ser como lo es su María que su mensaje escuchó y dijo un ser generoso al aceptar su misión como lo es su María que su mensaje escuchó y dijo un ser generoso al aceptar su misión al aceptar su misión Oremos hermanos Oremos hermanos y hermanas para que esta acción de gracias que es nuestra sea agradable a Dios rico en misericordia Acepta Señor con bondad de estos dones que has puesto en manos de tu iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo es necesario es deber nuestro darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesita de nuestra alabanza ni es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Hosana, Hosana en las alturas 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 bendito el que viene en el nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino dándote gracias nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque esto es el cáliz de mi sangre sangre alianza no y eterna que será derramada por ustedes por muchos hombres y mujeres para el perdón de nuestros pecados hagamos esto en conmemoración mía hermanos y hermanas es Jesucristo el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces digno servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta su obispo auxiliar Juan Ayala todos los sacerdotes los religiosos las religiosas todos los pastores que cuiden de tu pueblo llévalos a su perfección por la caridad en el amor recuerda a todos y cada uno de nuestros familiares difuntos que durmieron la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en la misericordia y los que hemos encomendado en esta Eucaristía a ellos y a todos admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y tu gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor líbranos de todos los males y concedanos la paz en nuestros días para que yo aporte misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino nuestra fe que es la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedamos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos allá en nuestros hogares la paz del Señor esté siempre con ustedes nos saludamos y nos deseamos un saludo de paz en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados y las invitadas al banquete del Señor Señor, no estoy digno de que entrete en mi casa, pero una palabra tuya pasará a tu alma El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden por la vida eterna Amén Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado por la calle Caminando entre la multitud Muchos ciegos van Sin quererlo ver Lleno de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Y hablaré muy quedo al oído Y contaré las cosas que hay en mí Y que solo a Él Y que solo a Él Me interesará Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti En tu corazón En tu corazón Puedes adorar A tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí El pan que yo os daré Es mi carne para vida del mundo Dice el Señor Oremos Que la recepción de esta Eucaristía Nos confirme Señor en tu amor Y nos ayude a conseguir la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu Espíritu Nos bendiga Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Y su bendición nos acompaña siempre Amén Con la bendición de Dios La protección de nuestra Madre Jerusalén Podemos continuar en la paz del Señor Demo gracias al Señor Demo gracias al Señor Demo gracias al Señor Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Radio Natividad